hola amigos de youtube en primer lugar agradecer la suscripción a la visualización y los comentarios a nuestro canal bueno en este caso tenemos aquí un esc que está estafa yuco tengo por ahí otro y lo podemos aprovechar para cargar móviles vale lo podemos aprovechar de la siguiente manera también podemos usar el lo que es el cargador cuando estamos con nuestro avión o nuestro don también podremos aprovechar lo que es la batería de ese drone para cargar el móvil en caso de emergencia vale haciendo lo mismo en este caso se ha estropeado no me vale ya para el motor y bueno haríamos de la siguiente manera aquí tenemos una salida de 5 voltios y aquí una entrada de 12 con lo cual cogeremos una batería en este caso es de 11,1 voltios ya que la hice con tres celdas de 18 650 o sea 3,7 por 3 que nos dan 11,1 voltios vale la hice con balanceador y todo el caso es que si no sabes cómo hacerla bueno por aquí te dejo una tarjetita si no la descripción de este vídeo os dejo el enlace lo primero que vamos a hacer va a ser prepararnos un lo que es el cable de un cargador de móvil de este tipo donde vamos donde vamos a conectar el móvil y bueno yo voy a hacer la prueba directamente poniéndolo así vale lo puesto así provisional pero si queréis preparar lo que es las clavijitas bueno pues solamente con que un té es un poquito de estaño en las puntas os queda ya como si fueran los conectores de las protoboard entonces lo conectáis ahí así cortitos y ya está vale pero bueno en este caso va a ser para probarlo para que lo veáis y vamos a hacer lo siguiente le vamos a conectar aquí la batería este cable recordar que este es el del balanceo que ya digo que la descripción os dejo el enlace si no ha salido la tarjetita para que veáis de qué va el tema este y bueno el caso es que le vamos a conectar esto aquí y vamos a conectar en el móvil lo que es la salida de 5 voltios del esc no van a estar aquí y bueno ahí lo tendríamos a ver si se ve no la vez se me desenfoca pero bueno como habéis visto funciona perfectamente si lo conectamos en otro móvil en este por ejemplo que es más grande y ahí lo tendríamos también y si lo conectamos en este pues ahí lo tendríamos también de acuerdo es así de sencillo podéis aprovechar los esc para un cargador con una batería en caso de que esté en el campo con el avión y queráis cargar el móvil os lleváis esta clavita la preparáis y podéis cargarlo de esta forma de una forma de emergencia para si os queda batería y no tenéis cargado en ese momento para para cargar el móvil de acuerdo así que nada espero que os sirva de ayuda si te gusta el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao chau